Buenos días, mi nombre es Valeria Cebedo y hoy me encuentro acá en la Academia de Fotoposses Makeup Venezuela y estoy sumamente agradecida porque además de que el curso fue espectacular, nos dieron las mejores técnicas los profesores son extremadamente educados, son muy amables, todos están súper atentos y de verdad que yo les recomiendo muchísimo, así que vengan, disfruten porque se lo van a pasar increíble